Para el Comité Cívico, el caso ítens de fantasmas ya es político. El Comité Pro Santa Cruz asegura que este caso de supuestos ítens fantasmas lo está utilizando de manera política por parte del gobierno. E indican que se está poniendo en riesgo la institucionalidad del departamento de Santa Cruz. El gobierno está queriendo estrellarse contra Santa Cruz. Y al estrellarse contra Santa Cruz, lo único que él sabe que puede y debe de hacer son las instituciones. Porque la fortaleza del modelo de desarrollo productivo de Santa Cruz, el modelo de desarrollo productivo cruceño, es eso. Es la fuerza de las personas que han hecho. Entonces, ellos quieren ir contra las instituciones para tratar de que la institucionalidad cruceña se vea desarmada. Cosa que no va a suceder porque la institucionalidad no son solamente personas. Las personas estamos de paso. Lo único que podemos decir es que si hay culpables, pues tienen que ser debidamente procesados. Y quienes sean inocentes, pues también. Solamente se tiene que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Lo está haciendo el MAS de manera política. No nos olvidemos que el MAS ya estaba de capa caída. Venía siendo golpeado por malas acciones de ellos mismos y divisiones internas. Han visto en este caso de corrupción, en este supuesto caso de corrupción de los ítems fantasma, la oportunidad de tratar de acechar a Santa Cruz. Están haciendo de igual manera como hicieron con el supuesto caso de terrorismo.